la alcaldesa Juanita Alonso Marrufo señaló que ya se inició una investigación en el accidente donde el vehículo que tiene el director de la policía municipal Ramiro Ramírez fue el presunto responsable de arrollar a dos personas que circulaban en una cuatrimoto y huyó del lugar dejando a las personas lesionadas y después se fue a entregar a las instalaciones de la policía aunque hay versiones que la persona que se entregó era el copiloto donde el director de la policía era el que conducía el vehículo. Al parecer el vehículo blanco no se queda en el en el lugar en la cuatrimoto iban dos femeninas que son de alguna manera sufren algunas lesiones las femeninas acuden al bueno son llevadas al hospital el vehículo se supone que sale y vienen a la dirección de seguridad pública se entregan precisamente para lo que para lo que sea procedente. El doctor salió del lugar y se vino a presentar aquí a la dirección de seguridad y bueno el protocolo fue como se establece realizarse la detención de la de la persona y como les mencioné tal bien también como el procedimiento lo establece pues esta persona se hace responsable y se acuerda con los familiares la reparación del daño como lo habíamos mencionado. En las redes se menciona que es el director el que estaba conduciendo el vehículo en la investigación y lo que a mí me han proporcionado de información es que en efecto es un vehículo que manejaba que maneja el el director más en ese momento él no era el conductor eran dos personas que están también adscritas a la dirección de seguridad y bueno se harán las investigaciones que corresponden a respecto. Las investigaciones y si hay testigos les pedimos que se acerquen porque les hemos como les hemos dicho desde un inicio no se va a solapar a nadie y si hay testigos les pedimos a los testigos que se acerquen a la dirección para hacer las declaraciones que sean pertinentes al respecto. Siento puesto que no en la investigación no arroja en ningún momento que sea el director el que estuviera conduciendo y por eso se les pide que si hay algún testigo que por favor se presente a la dirección para poder realizar la denuncia correspondiente o ante la fiscalía para realizar la denuncia y poder con muchísimo gusto esclarecer lo que tenemos de información. Para Canal 10 Jorge Q Imágenes y Van Maldonado.